¿Qué onda banda? Buenas tardes. ¿Todos contentos porque ya estamos en semáforo amarillo? Pues qué pendejos son. Porque si no se cuidan va a valer verga. Los números siguen igual. No se confíen. Saludos a la banda del Kovac de Tekis, mi banda. Ever, Eddie, Magua, Nacho, Pimpón. Pimpón, Felicidad del Arquitecto, güey. Guaguá, pinche saballín de mierda. Y Diego, saludos. María, Caro, Olivia. Saludos banda. Para empezar, pues, para mí uno de los mejores logros de la humanidad y uno de los mejores inventos del hombre es la palabra escrita. Y lo que me caga el día de hoy es de que realmente ya no la usamos. Ya, por ejemplo, me incluyo, ¿no? En el Facebook, Twitter, Instagram. Puro puto meme, güey. Puros cosas robadas, güey. Ya ni siquiera tenemos originalidad. La pinche original creo que ya murió hace mucho. Pues los invito más que nada a que reactiven su mente, güey. O activen su mente y lo que se les ocurra escriban, ¿no? O sea, no... No tanto que no copien o no compartan. O si comparten, pues, den el crédito a la persona que publicó esa mamada, ¿no? Yo a veces sí me he inspirado más que nada en tweets o en publicaciones de otras personas. Pero al menos las escribo. Me gusta escribir. Me gusta la palabra. La palabra escrita en este caso. Los invito a que la retomen porque realmente... No mames, también una vez con un compa así de mi edad, güey, ¿no? Morro. Le dije, no mames, se están yendo bien pedo. Algo así le dije. Por ejemplo, está bien pedo y ese, güey, por dos. ¿Eso qué, güey? ¿Por dos? ¿Eso qué significa, cabrón? O así de que ya... También otra vez me vuelvo a incluir. De que se llama refrigerador, no refri, güey. Se llama televisor, no la tele, güey, ¿no? Cosas así, güey. O sea, se está perdiendo la hermosa palabra escrita, güey. Tantos pinches... Tanto trabajo que le costó a... Al ser humano inventarla, güey. Todo desde la sidílica, güey. La egipcia, la... No mames. Coniforme también, güey. O sea, está bien cabrón. Y ahorita ya somos bien putos huevones. Y nada más podemos compartir, güey. O, ah, me gustó este meme. Vamos a pinche bajarlo y a publicarlo, güey. Acá. Mamen, güey. Sean un poco más creativos. No sean los pinches huevones. Que me cagan el día de hoy.